Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Vamos! ¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal En esta ocasión chicos, como lo pueden estar viendo en el título Les traigo los promo codes Abril 2022 Chicos, ya saben que pues todos estos meses Pues han salido bastantes cositas, bastantes tutoriales Que se los hemos estado trayendo al canal Y pues el día de hoy, chicos, yo sé que muchos de ustedes se preguntan ¿Qué promo codes están disponibles? ¿O qué promo codes hay nuevos? ¿Cuáles están disponibles para poder canjear? Pues el día de hoy acaban de llegar al video correcto Y pues vamos a hacerles un tutorial de cómo poderlos canjear Y tenerlos ahorita mismo, los promo codes que están disponibles en abril 2022 Todos los nuevos promo codes y todo Así que, bueno, si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas Pícale ahorita mismo en el botón de suscribirte Si te gusta Roblox Si te gusta jugar Brookhaven A ver, vamos a ver cuánta gente le gusta jugar en Brookhaven Y pues, ya saben chicos Si es la primera vez que miras uno de mis videos Pues pendientes Porque se viene un tutorial En donde les enseñaré cómo vender accesorios en Roblox Y así como lo escuchan aquí en el catálogo de Roblox Pues ya saben que hay accesorios Los cuales no solamente vende Roblox Y pues si no lo vende otros usuarios Usuarios que están ganando bastantes Robux Miren, esta persona está ganando bastantes Robux Gracias a que tiene este artículo en venta acá en el catálogo Y pues, estos artículos ustedes lo pueden vender por Robux Y conseguir miles y miles de Robux Recordemos también chicos De que los Robux se pueden canjear Por dinero real chicos Así como lo escuchan Si ustedes se vienen a esta opción Tienen esta opción Dice que 44 mil Robux Valen 100 dólares Entonces pues nada Ah no, 30 mil Robux son por 100 dólares Tú simplemente las haces aquí en convertir en efectivo Y te los depositan Entonces chicos Todo esto les enseñaré Cómo ustedes lo pueden hacer Y pues para que puedan tener Robux Así como yo Miren, aquí se bullieron los Robux No sé por qué Ahí está, perfecto Y pues como les digo Van a poder ganar incluso hasta dinero Del tutorial que les voy a traer próximamente Obviamente se los tenía que avisar Para que más gente esté pendiente de ese tutorial Porque yo sé que les van a servir muchos Así que Bueno chicos, no me río más Y bueno chicos En la descripción de este video Les voy a estar dejando un link El cual va a decir Promo Codes aquí Igual en la descripción Si ustedes quieren tener Todos los Promo Codes de este mes Simplemente le dan click Y los va a estar mandando directamente A este foro Que es patrocinador del canal chicos El cual pues simplemente cuando entren Pues aquí te dice Canjear Promo Codes Abril 2023 Simplemente ustedes le dan Le bajan Aquí te explica Todo lo que vas a saber Sobre estos Promo Codes Y cómo es de que los Promo Codes Surgieron aquí en Roblox Y en este botón rojo Le das click Y te manda aquí A una lista Con los Promo Codes activos En esta lista chicos Déjenles explico Cada vez que sale un Promo Codes Se pone Y cada vez que Un Promo Codes Deja de servir O de funcionar Se quita Entonces Siempre van a tener Una lista de Promo Codes activos Y pues simplemente Ustedes al seleccionar El Promo Code Que ustedes quieran canjear Pueden intentar con todos A ver si no los han canjeado O personas nuevas Que tienen cuenta nueva Pues pueden canjear Todos los Promo Codes Que están aquí Entonces Muchos me preguntan De que si Cómo es que se le hace Pues es muy sencillo chicos Incluso Pues la verdad Está sencillísimo Ahí en la descripción Se los voy a dejar Y pues no es todo Lo que tiene este sitio La verdad está bastante padre Si ustedes Se vienen aquí Por ejemplo Te enseña tutoriales De cómo Reembolsar objetos En Roblox Mucha gente no sabe Que si tú compras algo En Roblox Se puede reembolsar Si es que no te gusta Y aquí te explica Todo el tutorial A seguir Y de esto y muchos más Pues aquí lo van a encontrar En este sitio Lo tienen en la descripción chicos Y pues Muchos me preguntan De que si Cómo se puede hacer algo Aquí hay bastantes tutoriales Y pues se los dejo ahí Ya saben que es patrocinador Del canal Y a todos los que vayan chicos Y comenten por allá Les vamos a estar mandando Robux Así que pues nada Ya saben gente Únanse a mi grupo Es este Android Facito Followers En donde Pues tenemos 3,900 Robux Entonces Ya saben que yo les enseñaré Cómo ustedes pueden obtener Robux Solamente suscríbanse Para que estén pendientes al canal Para cuando suba este tutorial La verdad no sé Cuando lo vaya a subir Así que por favor Ya saben Dejen su like Suscríbanse Y pues comentenme ahí Su nombre de Roblox Con su comentario O sea pueden comentar cualquier cosa A ver Y su nombre de Roblox A ver Y vamos a Mandarles Robux A uno por uno Igual a los que vayan al sitio Que les dejaré la descripción Y comenten De que vienen de parte mía Ahí en los comentarios Porque también tiene comentarios Así como en YouTube A los que comenten También les voy a estar Comandando Robux Así como lo estoy haciendo Ahorita con los videos Digo con los comentarios Aquí de YouTube Así que Bueno chicos Que les cuesta No les cuesta Absolutamente nada Participen Y pues sobre todo Canjéen los promo codes Que están disponibles Este mes Entonces bueno chicos Y eso los quiero mucho Se me cuidan Y pendientes a los tutoriales Que se vienen Que venimos con todo Y pues nada gente Recuerden que Recuerden que últimamente Roblox Pues está Ha estado Ya saben que hay temporadas Donde Roblox Empieza a lanzar Muchos más ítems Muchos más promo codes Y esas temporadas Son las que estamos entrando Chicos Ya saben que son Vacaciones de verano Falta el promo code De las vacaciones de verano Faltan Pues eventos De estas vacaciones Ya saben que todos los juegos Aprovechan estas temporadas Que hay mucho más tiempo Que ustedes salen de la escuela Así que pendientes al canal chicos Pendientes al link Que les dejaré en la descripción Chequenlo Y pues muchos me preguntan De que si como yo estoy pendiente De cuando salen cosas nuevas Pues yo estoy revisando siempre El sitio que les comparto Así que pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Se me cuidan Adiós